Este es Januri, representando el imperio de Krim 3, junto a la leyenda, Hector C, la leyenda, DJ Frank, y este es el vidor Januri. He vivido amarguras, momentos de dolor, y como todo ser humano he cometido mis errores, por lo cual es de lo mismo yo he sabido levantarme, y nunca por el mal yo he dejado derrotarme. Pero todo en esta vida hoy en día es competencia, bailo como Chayán y canto como Julio Iglesia, como decirte que nada puede igualarme, yo tengo maestría comprobado de la calle aceptable, a todo público que yo le canto, sea rico, sea pobre, todo el mundo va escuchando, analizando lo que yo digo diariamente, mi estilo no se cae y se mantiene sobresaliente, yo solo creo en Dios y en toda su gran fortaleza, el único que puede sacarme de las tinieblas. He vivido amarguras, momentos de dolor, y como todo ser humano he cometido mis errores, he vivido amarguras, momentos de dolor, y como todo ser humano he cometido mis errores, canto esto porque duele, si no, no lo cantara. He vivido amarguras con la persona que más amaba, que confiaba, que le lloraba, que le decía al oído que nunca a mí me dejara, pero así es la vida que vives al momento, toda esa alegría ideada es el cuento. Y si te cuento, que mala ha sido mi suerte, cuando estuve en camilla al borde de la muerte, que mal estaba, ella preguntaba, después de tantas veces que en la muerte a mí me deseaba, pero que esperaba, no es cosa rara, fueron tres años y medio que conmigo ella estaba. He vivido amarguras, momentos de dolor, y como todo ser humano he cometido mis errores, he vivido amarguras, momentos de dolor, y como todo ser humano he cometido mis errores. He pasado por problemas, difícil de olvidarlo, y he estado en el infierno sin haberme muerto, hermano, nada es ficticio. Verídico el daño, son vivencias del profeta, atadura de los años pasados, que torturan el cerebro humano, y gente que te ignora y no te dan la mano. ¡Gusanos! Aquellos que dicen ser mi hermano, gente interesada por lo que hago, he vivido amarguras, momentos de dolor, y como todo ser humano he cometido mis errores. Este es Yaduri, representando el hombre del imperio de Crick 3.